hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 415 y volvemos al cole bueno exactamente no volvemos al cole o a lo mejor sí no sé pero lo que sí que seguro es que empezamos nueva temporada empezamos una nueva fase en la que hemos dejado atrás esas vacaciones de verano tan esperadas espero que tú también las hayas podido disfrutar y retomamos las rutinas previas al verano retomamos todas esas rutinas que hemos estado pues aplazando durante estos meses de verano porque hemos cambiado completamente nuestro foco hemos cambiado completamente nuestro objetivo ahora nos centramos o durante estos meses de verano hemos estado pensando en descansar y ahora pues bueno se trata de afrontar nuevos retos sabes que el mes de septiembre es un mes en el que se empieza a todo tipo de tareas desde volver al gimnasio o por lo menos plantearte ir al gimnasio dejar de fumar perder peso apuntarte a mil cursos de diferentes temáticas empezar colecciones y sabes bien que en la televisión ahora mismo están inflando te a distintas colecciones para hacer todo tipo de cosas para montar un volkswagen de época para empezar una nueva colección de bien ya saber que en fin ahora mismo tienes de todo pero probablemente te habrá sucedido igual que a mí que durante estos meses de verano bueno durante este descanso que puede haber sido dos semanas una semana o tres semanas o lo que tú hayas querido disfrutar pues has estado dándole un poco a la cabeza aprovechando que no estabas centrado en tu quehacer diario has podido dejarla vagar en el ancho y largo espacio que hay dentro de tu 20 y has podido dejarla que vaya pensando y en ese pensamiento pues a lo mejor se le han ocurrido diferentes cosas como por ejemplo plantearte retomar el reto python o empezar con alguno de los retos que te voy a plantear a lo largo de este año o incluso alguno de los cursos tutoriales etcétera etcétera pero no solamente eso también a lo mejor te has planteado igual que hice yo plan un nuevo blog un nuevo blog pero para alguna temática concreta como luego te contaré para que veas que a mí también se me ocurren este tipo de cosas bueno la cuestión es que seguro que te has planteado pues nuevas iniciativas incluso retomar las anteriores y para esto pues puedes como de costumbre o bien tirar de recursos de terceros de servicios de terceros pues o bien tirar de los típicos proyectos tipo asana trello etcétera etcétera o bien levantarte los tus solos porque esto también está muy interesante quiero decir que al final no solamente se trata de plantearte diferentes retos sino que a lo mejor trabajar en construirlos es algo que también es muy interesante como te decía bueno sea como fuere a mí me ha sucedido igual exactamente que a ti me he planteado distintas cosas y en ese planteamiento de esas distintas cosas he pensado ostras pues aquí es el momento de algunos de los servicios que he comentado durante el año pasado y algunos de los servicios que he estado investigando durante estos días pues levantarlos y ponerlos a funcionar y ponerlos a funcionar para sacarles el máximo partido posible para aprovecharlos al máximo para poder disfrutar de ellos al máximo así que como te digo en el título del podcast te planteo cinco contenedores cinco contenedores súper interesantes bueno cinco imágenes que cuando las despliegues serán contenedores bla 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 pero bueno resumiendo cinco contenedores súper interesantes para por un lado ayudarte a materializar esos proyectos que has ido pensando a lo largo de este verano y luego por otro lado algunos de los contenedores de los que te voy a hablar es simplemente para llevar a cabo ese proyecto alguno de estos contenedores te contaré exactamente para lo que voy a utilizar yo y otros pues bueno simplemente serán un poco de idea así que nada no quiero enrollarme más con esto y vamos directos al turrón te voy a contar estos cinco contenedores y el primero de todos bueno antes de que se me olvide decirte que estos cinco contenedores ya tienes las imágenes bueno ya tienes como te digo yo ya tienes toda la documentación correspondiente en el proyecto es el hostit en github barra atareado para ser hostit allí tienes los cinco los cinco docker con post correspondientes a estas imágenes tanto implementadas utilizando el proxy inverso traffic como utilizando el proxy inverso caddy tienes ahí las cinco con sus correspondientes instrucciones de para levantarlo ponerlo en marcha etcétera etcétera es decir que te lo he puesto lo más fácil posible para que te cueste lo mínimo y que empieces tú a tener todo esto en marcha y funcionando y como te decía que ya me he enrollado vamos al turrón y el primero de todos es focal board focal board ya lo comenté recientemente en un vídeo en youtube estuve hablando de él comenté cómo había que levantarlo cómo había que ponerlo en marcha cómo podías utilizarlo etcétera etcétera pero aquí te voy a dar unas ideas un poco más livianas dado que estamos hablando en un podcast y aquí ya las cosas se hacen un poco más difícil que en un vídeo focal board es una herramienta es un servicio que lo que te permite es levantar un kanban una tablero kanban si no sabes lo que es un tablero kanban te lo voy a visualizar enseguida un tablero kanban no es más ni menos bueno tiene muchas más cosas pero para que te hagas una idea se trata de simplemente tres columnas una columna de lo que tienes que hacer una columna de lo que estás haciendo y una columna de lo que has hecho la típica el típico tablero donde ves pegatinas que vas pasando de un sitio a otro es decir de lo que tienes que hacer ahí tienes todas tus pegatinas y conforme empiezas a hacer una de las tareas simplemente coges una de las pegatinas y la pasas al haciendo y cuando hayas terminado la tarea la pasas al hecho bueno pues este kanban o este servicio que se llama focal board este servicio está implementado por los mismos desarrolladores de matermost matermost es un otro servicio que ya te hablaré más adelante porque es un servicio súper interesante y que lo voy bueno de hecho lo tengo desplegado y lo estoy utilizando ya pero lo voy a utilizar de forma más masiva para ir reemplazando poco a poco a telegram pues matermost es digamos una herramienta similar muy similar prácticamente igual a slack digamos que son dos herramientas prácticamente equivalentes y puedes reemplazar el uso de una manera muy sencilla de slack por matermost pues los mismos desarrolladores han implementado en esta herramienta focal board focal board que además se puede implementar dentro de matermost matermost es una herramienta de mensajería que está muy pensada y muy trabajada para los administradores de sistemas porque te da muchas herramientas que te permite trabajar con él sea como fuere ahí teniendo esto la idea de focal board es simplemente tener un tablero un tablero realmente sencillo donde puedas trabajar tú con las personas que quieras para llevar a cabo todos tus proyectos para poner en marcha todos esos proyectos y simplemente hacerles un seguimiento muchas veces el problema que tenemos es que ponemos una meta o nos planteamos un objetivo como puede ser digamos ir al gimnasio y eso es un objetivo pues como te diría yo pues nada eso es un canto al aire porque probablemente si irás al gimnasio el primer día pero luego ya como bien sabes las los objetivos de lo que te tienes que plantear son objetivos concretos tienen que ser medibles etcétera etcétera en fin lo típico que se dice pero para esto una herramienta tan gráfica como puede ser focal board te va a venir fantástico porque te va a permitir primero pongamos que lo que te vas a plantear es empezar tu propio podcast o empezar tu propio blog pues simplemente lo que tienes que hacer es desgranar ese proyecto en diferentes etapas ver cada una de esas etapas que acciones requiere y todo eso plasmarlo en el kanban y conforme vayas avanzando en tu proyecto vas moviendo esas pegatinas de un sitio a otro bueno como te digo yo en algún episodio del podcast ya he hablado de otras herramientas como pueden ser cam board o no sé he hablado de distintas herramientas y todas ellas muy interesantes sin embargo esta la que te traigo hoy focal board es una herramienta que me resulta súper interesante porque es muy sencilla es muy sencilla y si como contrapartida lo que tiene es que no está tan sobrecargada de herramientas no está tan sobrecargada de utilidades como puede ser cam board pero para iniciarte en un proyecto para poner en marcha esas rutinas o esas ideas que te has planteado durante el mes de verano esta herramienta te va a venir fantástico es súper sencilla de instalar y funciona a las mil maravillas así que ya tienes la primera de todas la primera de todas que además va a servir de como digamos de pilar de sustento para poner en marcha el resto de las herramientas que te voy a contar a continuación la segunda de las herramientas de éste ya te ha hablado y además te ha hablado en numerosas ocasiones es file browser file browser no es más que un gestor de archivos un gestor de archivos en la nube que es lo que te permite este gestor de archivos pues simplemente pues por ejemplo tener allí almacenados tus libros y poderlos compartir con otras personas libros imágenes documentos archivos markdown todo eso lo puedes tener allí yo actualmente lo tengo preparado y lo tengo en funcionamiento para compartir los libros correspondientes a scripts en base la terminal docker todos esos libros los tengo allí ubicados en este servidor y cuando quiero compartirlo con alguien lo hago con esta herramienta pero no solamente te permite compartirlo a ti sino puedes montar un este servidor con toda tu familia y con eso ir moviendo tus archivos y compartiéndolos con ellos y trabajar y quien dice tu familia evidentemente no se trata solamente de tu familia también lo puedes hacer perfectamente con un equipo un equipo con el que por ejemplo te has planteado de nuevo lo que te estaban hablando anteriormente el ejemplo del blog o incluso un podcast que vayas a hacer con otras personas pues aquí es un sitio perfecto para dejar tus guiones para dejar aquello que quieras compartir con los que lean el blog o los que escuchen el podcast fantástico ya te digo que es una herramienta que a mí vaya la tengo implementada desde hace un par de años o tres años ya y es la herramienta por excelencia para el tema de la gestión de archivos la tercera de las herramientas esta es una herramienta relativamente nueva quiero decir que relativamente nueva que he incorporado hace bastante poco al proyecto es el hostit y es una herramienta que lo que te permite es tener una página web de una forma muy sencilla utilizando para ello markdown no sólo es una página web sino que se trata más bien de como te digo yo el tema de compartir conocimiento con otras personas ya algunas de como te digo algunas de estas páginas tú las puedes compartir con el público o no simplemente las puedes compartir con las personas que tú quieras puedes dar permisos a distintas personas para que vean editen y todo ello en markdown tiene una cosa tienes la típica edición en markdown que tienes la parte de la izquierda donde estás editando y la parte de la derecha donde ves en tiempo real el resultado esto inicialmente me lo he planteado así ya veremos si luego se termina de materializar porque durante este verano con mi pareja hemos estado dándole vueltas al asunto de empezar a hacer durante este mes de octubre noviembre en adelante pues rutas ir a andar pues en los distintos entornos que hay en la comunidad valenciana que hay una cantidad de entornos brutales para hacer senderismo pues la idea es lo que nos hemos planteado es vamos para hacerlo bien vamos a hacer un pequeño blog aunque sea un blog para nosotros dos aunque la idea que tengo yo creo que no se lo he dicho es compartirlo con el resto con el resto del mundo se trata de hacer un pequeño bloque donde cada uno de los dos va poniendo rutas y luego esas rutas es cuestión de materializarlas cuestión de que pues ya las tienes hechas hemos hecho cada uno unas cuantas y entonces es hacerlo es un blog muy sencillo y es un bloque para esto precisamente porque se trata de compartir conocimiento kodi md es una herramienta que va a funcionar perfecto porque permite que cada uno de nosotros dos haga sus propias rutas permite compartir las unas con el otro y permite que otras personas puedan verla pero no puedan editarlo yo creo que es una solución bastante cómoda para lo que te estoy hablando es una como una solución muy cómoda porque yo creo que meterse en un rollo como puede ser god wordpress o como puede ser incluso ghost para esto a lo mejor es demasiado no lo sé yo lo he planteado así y ya veremos ya veremos por dónde sale se me olvidó una cosa comentarte en el anterior en file browser durante este verano aprovechando bueno durante este verano durante estas semanas de vacaciones aprovechando pues eso que vas visitando diferentes lugares que vas a otros restaurantes o bares lo que me encontrado sorprendentemente algo que ya comenté hace bastantes episodios del podcast es que la mayoría de los restaurantes siguen teniendo su carta alojada en servicios de terceros y además de forma tremendamente compleja mediante archivos pdf que están alojados en como te digo en google o en drive como lo quieras llamar o están alojados en otro sitio tanto utilizando file browser para que los tengas tú hospedados como incluso utilizando codi para crear tú de una manera muy sencilla el menú del día te ahorras todo esto no terminó de verlo de verdad que no llego a comprender porque nos complicamos tanto la vida y porque hacemos las cosas de esta forma compleja probablemente por falta de conocimiento y no me quiero por falta de que seas un inconsciente sino por falta de que no conoces estas herramientas bueno pues están ahí están ahí y realmente si ves la documentación que he generado para esto son súper súper sencillas y las vas a poder levantar de una manera súper cómoda y práctica decirte que codi md todavía no hecho el vídeo para colgarlo en youtube o por lo menos todavía no lo he hecho en el momento que estoy grabando este episodio del podcast supongo que en las próximas semanas estará disponible en el canal de youtube para que veas realmente que es súper sencillo de instalar y que funciona a las mil maravillas así que nada no tienes excusa ya sea que quieras hacer un blog con tu pareja ya sea que quieras tener ahí el menú de tu sitio de tu restaurante en fin que tanto file browser como codi md son dos herramientas que te pueden ayudar perfectamente en todo esto la tercera la cuarta de las herramientas la cuarta de las herramientas es una herramienta imprescindible es una herramienta imprescindible hoy en día en el que manejamos decenas de contraseñas bueno decenas o centenares eso ya depende de cada uno depende de los servicios que tengas está muy bien eso de tener una contraseña para cada sitio de tener una contraseña para cada sitio de 14 o 16 caracteres que los caracteres sean mayúsculas y minúsculas que tengan dígitos que sean alfanuméricos que tengan caracteres extraños en fin todo eso está muy bien pero muchacho y quién se aprende todo eso de memoria lo cierto es que es un poco complicado aprenderse de memoria así que mi recomendación como de costumbre es que tengas un gestor de contraseñas y esto te lo digo porque creo que fue ayer o hoy he pagado la suscripción anual de bitwarden para mi gestor de contraseñas que es mi gestor por defecto soy consciente y esto te lo voy a contar ahora que toda la gestión de contraseñas la puedes hacer tú mismo utilizando exactamente el contenedor que te voy a contar ahora pero yo prefiero hacerlo así porque al final creo recordar que eran 10 euros al año o una cosa así para que bitwarden se encargue de gestionar mis contraseñas y por qué hacerlo así pues porque están haciendo un trabajo fantástico están haciendo un trabajo espectacular que nos ayuda a todos a tener nuestras contraseñas a buen recaudo y poderla gestionar de una manera completamente eficiente con todas las condicionantes que te he marcado anteriormente que si mayúsculas que minúsculas que 16 caracteres que 14 caracteres en fin todo eso lo puedes hacer de una manera facilísima con bitwarden sin embargo si ya tienes tu servidor si ya tienes tu propio servidor si ya tienes un servidor donde has implementado las herramientas que te acabo de contar tanto focal board como file browser como codi md si tienes todo esto te estarás planteando pues hombre lo más lógico es también levantarme mi gestor de contraseñas bueno pues para eso precisamente tienes bolt guarden por guarden es un servidor implementado en rust amador rust que te va a permitir precisamente tener exactamente el mismo servicio que te ofrece bitwarden pero auto hospedado auto alojado ser host it para ti para ti para todos los que tú quieras porque puedes levantarlo y que por ejemplo toda tu familia o todos tus amigos o quien a ti te dé la gana pueda tener allí sus contraseñas lo cierto es que esta mañana o ayer no recuerdo exactamente cuál lo levanté mi hosting lo estuve probando me descargué todo lo que tengo en bitwarden y lo subí al hosting vi que todo funcionaba perfectamente que se integra perfectamente con firefox que es el navegador que utilizo que en fin que es una auténtica maravilla con lo cual esta es la herramienta perfecta déjate de apuntar tus contraseñas en un papelito déjate de tener la misma contraseña para todos los servicios déjate de etcétera 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 y utiliza un servicio como puede ser bitwarden o bolt warden tú verás para tener todo esto funcionando este servicio en concreto tampoco tengo el vídeo todavía subido al canal de youtube pero no te preocupes que en pocos días va a estar y vas a ver lo tremendamente sencillo que es ponerlo en marcha y vas a poder disfrutar porque es una herramienta que con mucho con mucho para mí es el mejor de los servicios que puedes tener de gestión de contraseñas ojo para mí que luego vienen las suspicacias y luego por último y para completar el círculo para cerrar exactamente los cinco contenedores que te quiero recomendar viene jellyfin claro que ahora me estarás diciendo hombre jellyfin sí jellyfin jellyfin es un servidor multimedia y es que a ver nos hemos planteado gestionar nuestros proyectos nuestros proyectos personales poner en marcha nuestras rutinas poner en marcha todo lo que teníamos planteado en nuestra cabeza luego hemos levantado un servidor para compartir nuestros archivos vamos a hacer un blog con nuestra pareja vamos a iniciar y vamos a quitar toda la gestión que estamos haciendo de una manera relativamente extraña de las contraseñas pues ha llegado el momento de descansar ha llegado el momento de pues relajarnos un ratito y cómo relajarnos bueno pues una herramienta fantástico para relajarte es jellyfin jellyfin es un servidor multimedia con el que puede servir tanto audio como vídeo puedes tener ahí tu música tus películas puedes tener ahí todo lo que tú quieras tus series y lo puedes tener todo perfectamente archivado y organizado y consumirlo desde donde quieras hoy en día lo cierto es que tenemos un pequeño problema y es que actualmente plataformas que sirvan contenido en streaming hay una barbaridad que si netflix que si amazon prime que si disney plus que si no sé qué en fin que tienen muchas y el problema de tener todas esas es que por un lado todo eso que tienes bueno y me he dejado las partes de música por supuesto que si spotify etcétera etcétera el problema de todo esto es que primero por un lado todo lo que hay ahí no es tuyo simplemente lo estás consumiendo en alquiler y luego por otro lado el problema siguiente es que si tienes que contratar o si tienes que tener todos estos servicios al final estás pagando una barbaridad de dinero bueno pues es mucho más sencillo levántate tu propio servidor tu propio jellyfin y pon allí tu música porque durante estos años durante estos últimos 10 años o a lo mejor un poco más has comprado has adquirido tienes muchísima música porque tienes que estar consumiendo de spotify cuando puedes coger toda esa música tuya toda esa que has comprado subirla a tu servidor y consumirlo desde allí incluso además seguro que tienes películas y tienes simplemente lo pasas toda digital lo subes allí y puedes consumirlo cuando quieras y donde quieras seguro que tienes alguna película que amas profundamente que has visto en innumerables ocasiones y que a lo mejor te ha sido a yo que sé fuera de tu casa y no puedes consumirla porque en todos esos servicios fantásticos que hay pues no está disponible bueno pues ahí tienes jellyfin para subirlo y tenerlo siempre disponible qué quieres más así que tienes te dejado cuatro contenedores para trabajar un poquito y un contenedor para disfrutar y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que empieces esta nueva temporada con fuerza y energía porque como te digo vamos a por docker y que docker nos lo va a dar todo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux y en este caso con estos cinco contenedores de vuelta al cole mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!